¡Están ya! ¡Están ya! ¡Están ya! ¡Están ya! ¡Están ya! ¡Están ya! Amigos, buenas tardes. Oigan, bienvenidos al canal. Ya es domingo y se sorprenderán de lo mucho que cambió en estos días. La temperatura ahorita está fresco, de hecho está nublado. Pero la ventaja es que ya tengo el techo para que si llueve no se moje mi ropa. Es por eso que estoy aprovechando a lavar. De hecho, ¿saben qué? Ya comenzó a brisar. Anoche llovió poquito y ahorita ya está brisando. Normalmente cuando empieza así el día, ya así se queda todo el día. Pero no es lluvia densa, sino que es una pequeña brisa así muy finita. Déjenme les muestro. Miren, me vine a la parte de acá atrás de la casa para mostrarles. Y vean, está nublado, pero de este lado no se alcanza a ver la brisita que cae. Más bien se viene viendo como el sereno, algo así. Pero pues de que está nublado, está nublado. Duérmete. 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 Duérmete, anda, un ratito. Ya se durmió mi bebé. Anda bien requemadita de sus cachetitos y su naricita. Se le nota. Así nos fue con la requemada, oigan, después de las albercas. A mí, donde me ardía más ayer era en los hombros. Pero siento que valió la pena. Igual ellos de pronto se quejaban como de poquito ardor en ciertas zonas. Pero miren, ya ahorita ya se durmió mi bebé. Voy a aprovechar para echar otra carga de ropa a la lavadora. Y ahora sí, ahora sí es un hecho que tengo que armar el mueble para la cocina. Y acomodarlo ya con los trastes. Porque ya no los quiero tener así como los tengo. De hecho, me estaban dando ideas que se lo ocupara para la despensa. Pero ahorita voy a ver bien qué hago con ese mueble. Por lo pronto, tengo que dejarla bien, bien dormida. Me tengo que asegurar más bien de que esté bien dormida para poder ir a hacer eso. Listo. Ya que Samarita se durmió, vamos a aprovechar esta otra carga de ropa. Yo estuve leyendo sus comentarios donde me recomiendan tender con ganchos. No voltear la ropa al revés. Pues cosas que sí se me facilitan más para la hora de hacer ciertas actividades. Pero siento que sí me va a costar. Porque no sé si ustedes les pasa. Pero cuando ya estamos tan tan impuestos a hacer algo de cierta forma. Como que es un poco más difícil cambiar ese patrón que uno sigue para hacer sus cosas. O esa rutina. Por ejemplo, yo voy sacando la ropa. Voy separando. Voy poniendo al reverso. Y luego ya bollitiendo. No sé. Siento como que ya estoy muy muy definida de esa forma. Pero pues de igual forma yo les agradezco mucho todos sus consejos. Y los voy a estar tomando en cuenta. Claro que sí. No crean que no. Solo que sí siento que me va a llevar un poco de tiempo el poder hacerlo así tal cual. Y de que me va a ahorrar tiempo pues es un hecho. Les digo, siento que sí me va a costar tiempo. Listo. A esta carga le voy a echar pinol. A la ropa que no es oscura le pongo pinol. Y con más ganas a la ropa blanca ya saben que también siempre le pongo pinol. De hecho ya se me está acabando. Tengo que ir a comprar otro. Y con más ganas a la ropa. Se me pasó en la cita. ¿Eso de qué es? Ah, esta es la caja de las repisas. Se me pasó en la cita. Sí. Aquí voy a ver a dónde los puedo llevar. Miren, ya tengo aquí la caja que tiene lo de las repisas. Y ahora sí vamos a ver qué tal. ¿Cómo me puedo guardar las cosas tanto tiempo, verdad? Bueno, pero es que les digo que el chiste es que yo quiero hacer las cosas aquí con ustedes. Y ahora sí que no importa cuánto tiempo me tome. Miren, yo creí que esto iba a estar más grande. Realmente esperaba que estuviera más grande. Pero bueno, igual... Ya está bien. ¿Saben cuál es el problema? Vean, vean. ¡Qué... oh! ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Se cuya! ¡Se cuya! Miren, trae hasta unos guantecitos. ¡Vean! ¡Ay, mira! ¿Te quedaría? Sí, yo creo que sí. ¿Qué guantecitos tan más chiquititos? A ver... No tengo las manos tan chiquitas, pero... ¡Sí te quedan! ¡Sí me quedaron! ¡Qué guantecitos! ¡Está increíble! ¡Increíble! ¿Eso qué es? Zahid está dormido. Samad, pues, todavía sigue dormida. Y aquí tengo a Miemita y a Sandy. El instructivo viene en chino. Pero bueno, voy a tratar de hacer lo mejor posible. Sí, claro, lo mejor posible. Hay que intentarlo una vez. A ver... ¿Eso es una raticita? Sí, la quiero para los trastes, pero ¿saben qué? Veo que sí se dobla, miren. Bueno, igual ya espero que se ponga firme ya con toda la tornillería. ¿Y por qué haces tan firme? Pues, así es como va a quedar. Miren, estas son las piezas que trae. Trae incluso esta herramienta para ir poniendo los tornillos, porque los tornillos son así. Estos cuatro son diferentes a estos cuatro. Y estos me imagino que son los del centro. Estos son los de abajo. ¡Suscríbete al canal! 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 Me jaloneé toda la tela del guante y trae estos accesorios que son como para colgar, no sé, cucharas. Porque se supone que yo lo vi y sí era de cocina, pero está muy alto. La verdad es que ya sí, como que no me convence mucho para los trastes, pero lo malo es que tampoco lo puedo poner en esa área de ahí, que era una recomendación que me habían dado, armarlo y ponerlo ahí para la despensa, pero está muy grande. Entonces, esto se supone que va así, miren. Ahí está el otro ganchito. Y ahí está el otro. Listo. Ahí están los ganchitos, miren. Trae esto para protegerlo. Es que trae este protector. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Qué cosa? Espérame, no te puedo cargar. Anda toda greñudita. Ya quedó así, miren. Ya le quité todo el protector que trae y les digo que como quiera sí se le quedan algunas superficies, pero eso es lo de menos. Y aunque el tamaño no me gusta, yo me lo imaginaba más pequeño, pero voy a empezar a desocupar esta parte de aquí porque ahí lo voy a poner. No lo dejo en el suelo porque Samarita ya está en esa etapa donde jala todo y agarra todo y claro que me va a dar pendiente que se lo traiga encima. Entonces, como también tengo trastecitos ahí que no he lavado, pero como también tengo los trastes de vidrio, pues no quiero que estén al alcance de ella. Mami, mira, me avio aquí. ¡Uy! Se te va a salir la vida. Ven. ¿Ves? No, pues no. No, pues no. A ver, déjame ir. ¡Ay, no! Sí va a estar bien alto. ¿Qué pasa? ¡Ah! Sí va a estar bien, bien alto tote. ¿Qué hago? Puedo poner arriba cosas que no ocupe muy seguido, pero por lo pronto sí. Sí lo voy a dejar ahí, ni modo. ¡Ah! 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 Ya acomodé algunas cosas ahí, vean, así es como va a estar quedando por lo pronto. Ahorita voy a esperar a que se escurran un poco más esos trastes para que no les quede absolutamente nada de agua, porque como es acero inoxidable, bueno, entre comillas, porque quieran o no, con agua que le caiga sí se empieza a oxidar. Eso me ha estado pasando en otras cosas que dicen ser acero inoxidable y pues al final sí se oxidan con el agua. Pero bueno, eso no importa mucho por el momento, lo que sí es que tengo que tener más precaución. Yo, de hecho, estaba pensando ponerle en esta parte de aquí donde hace el contacto la placa con los trastes, ponerle como un tapete o algo que sea antiderrapante, algo así, por así decirlo, pero más que nada para que cubra esta parte de aquí en caso de que alguno de los trastes llegara a tener agua. Ya tengo acá avanzada la comida, miren, hice una sopita de fideos con estas verduritas, porque a Emita le gusta así, entonces me pidió que hiciera así. Y para los taquitos, miren, unos dos taquitos cada quien y un platito de sopita y ya está, eso es lo que vamos a comer. Ahorita nada más voy a sazonar, por acá ya tengo pimienta, sal con ajo. Y esto se lo pongo al gusto. Y ahorita que esté cocida le voy a agregar un poquito de cebolla para que le dé más sabor. Y ya está. Amigos, buenas noches. Oigan, ustedes recuerdan que cuando fui a hacer el mandado les mostré este tesorito de aquí y a raíz de eso me estuvieron preguntando qué son las chilindrinas, puesto que hay muchas personas que no son ni siquiera de aquí de México. Y aparte en Ciudad Juárez se les llama chilindrina a esto que voy a hacer. En otros lugares los conocen como duros, otros como cacalas preparadas, así tiene diferentes nombres. Ahorita les voy a mostrar los ingredientes, pero pues principalmente no pueden faltar los cueritos, al menos a mí así me gustan. Y miren, estos son los chicharrones que vamos a estar preparando. Aquí tengo tomate picado, estos son los cueritos, ya los piqué y también estuve rebanando repollo. Acá tengo aguacate, salsa que no puede faltar y me falta crema. Vean, primero lo primero. Como ven, miren, ya estuvo quedando. En realidad siento que no lleva muchas cosas, pero sí quedan muy ricas. Quedó bien rica. No me comía una desde muchísimo antes de que nos viniéramos de Juárez. Y esto era algo que, híjole, a mí me encantaba comer allá. Más que nada es como una languciadera, una botana, algo para chuchuluquear, algo para quitarte el hambre de pronto. A mis hijos no les gusta con tanta cosa, porque unos comen una cosa, por ejemplo, Santi no come el aguacate, pero sí come los cueritos y el tomate. Emma a veces quiere tomate, a veces no. Así que los de ellos van más sencillos. Si no quieres, no te lo comas, no pasa nada. Déjalo ahí si quieres. O sea, ahí no le gustó. Yo ya tuve que ir hasta por mi tenedor. Díganme si ustedes se animarían a comer estos, si los conocen en sus países o cómo los preparan. Oigan, pues ya hasta aquí les voy a dejar el video de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete!